El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. 2023, año muy importante, este que se aproxima dentro de 28 días. 29. Estaremos recibiendo, estaremos ya en el 2023. Y por supuesto, ustedes han visto, ustedes vieron el presupuesto que hay para el año que viene. De un millón y pico de pesos. Y 20 pesos más. Por lo cual, todo el mundo. Nunca antes en la historia de la República Dominicana, un presupuesto no había, no se había hecho un presupuesto tan elevado. Para el 2023. O sea, que vamos a estar bien a juzgar por los cuartos que se van, que se van a, que van a estar en la calle. Pero, es un año preelectoral, donde los políticos se van a poner, donde el capitán lo vea, van a empezar a llamar gente, van a empezar a calentar la vaina y las cosas y las cuestiones. De hecho, ya, si ustedes ven, hay algunos que están diciendo, ah, ja, ja, estoy aquí, tú sabes. Se están dejando ver. Se están mandando su saludo. Pero, ciertamente, el pueblo dominicano aprendió la lección. ¿Tú crees? Sí. ¿Qué? Están así, mira, como la mosca. Así, con un mojón. Frotándose la mano. Sí, un mojón. Esperando el 2023. Están oyendo políticos. Viendo el mojón de lejos, así, frotándose la mano. De esos mojones que se pueden guayar. Sí, porque ya sabemos, muchos ya sabemos que es lo que hay, el truco, la cuestión. Entonces, para el próximo año 2023, debemos de hacer la lista de los políticos que yo estoy esperando para el 2023. ¿En la bajadita? Sí. Digamos que el 23 es la bajadita. Te estoy esperando, político. ¿Cuál político tú estás esperando en el 2023? ¿En la bajadita? A Manuel Jiménez. De lo que puedas repetir, ¿eh? Acuérdense de lo que puedas repetir. Sí, pero Manuel Jiménez no repite, mi amor, pero... Nada más si como el honganiza. Por los masoquitas que son en Santo Domingo este. Solamente si como el honganiza el puedes repetir. Mira, el nivel de masoquismo que hay de aquel lado, tú no te lo imaginas. ¿De verdad? Ay, ay, ay. Son muchos los monganizas. Buenos días. Buenos días. Dale. Político que tú estás esperando en la bajadita. Mira, Manuel Jiménez. Tú tienes que agarrar una soga. Y en date. 5-3-1-96-50. Buenos días. Hola. Hola, mi amor. Carolina Mejía y Faride Rapunzel. Carolina y Faride. A Faride le estás esperando mucha gente. Sí. Sí. Dicen que cuando Faride salga del Senado, en la fecha que lo haga, va a poner una escuela de educación especial. ¿Por qué? Por aquellos de que hay expertos en mudés. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tiene un expertise. Experte en mudés. Caramba. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Baja en radio. Nos voy a coger llamada con el radio alto. Buenos días. Buenos días. Oye, yo quisiera que él aspire a algo. Y tú. Estoy loco que aspire a algo. Yo no le quiero soltar el guante ahí. No, 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 José José. Pero no dudó. ¿Todo va a seguir aspirando un decreto? ¿Se lo ha ganado? Claro que sí, claro que sí. Pero lo estoy esperando, es verdad. ¿Ahí tú? Sí. Esa fórmula. Sí, sí. Yo trabajo un amigo mío, ¿no? No, con Ito, ¿no? No, es verdad, sí. Bien, trabajo bien. Bien, bien, bien. ¿Le dio empleo o trabajo? Le dio empleo. Ah, ok. Él dice que trabaja, ¿eh? Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Mi amigo, mi amigo, dice que él trabaja, pero yo lo dudo. Mira. José José. Lo único que lo veo es bien vestido, trajecito, zapatico, vaina en la calle. Una botella al verano. Siempre enchalinado y vaina. Empleo es después de los cien mil pesos y que tú vayas nada más a reuniones especiales. Eso es empleo. Y trabajo. Trabajo. Y tú un ocho a cinco. De cien para abajo, un ocho a cinco. Un ocho a cinco. Un ocho a cinco. Ajá. Todos los días y metido así. Buenos días. A Farid, la estamos esperando. Están esperando a Farid. Ay, señor. Bueno, tú sabes que yo creo que toda esta gente lo que está hablando es baba y que Farid capaz gane el año 2019. Claro que va a ganar. Bueno, por lo menos tiene la popularidad. Qué su... Bueno o mala, pero la tiene. O sea, sigue conocida la... Ya hay que... Solamente hay que hacer un trabajito, ¿sabes? Buenos días. Buenos días, buenos días. Dale, papá. A Manuel Jiménez lo estamos esperando, adivina. Guap. Oye, Manuel. ¿Qué fue, Manuel? Ha salido malo, sí. Ya salió malo. Manuel, con tu izano. El coño. Serie 49. Buenos días. Buenos días. ¿Estás oyendo fresco eso? ¿Hito hizo o no? Ay, señores. ¿Qué fue lo que le hizo? Oye, pero ustedes saben que Hito este año no se ha portado tan mal. ¿Tres? No, yo no siento que Hito lo haya hecho mal, hombre. Porque a principio de año aquí nosotros dijimos, mira Hito, usted va a comer esa subida de la gasolina. Hagan algo. Sí. Aguanten. Y miren, y han mantenido la gasolina subsidiada, la paga uno, pero uno no está con ese desasosiego. De que mañana va a subir la gasolina. De que cuánto va a subir la gasolina hoy. Y no, ya no estamos como en febrero de este año, que yo creía que me iba a volver loco. Y más que andaba yo con una Mercedes prestada, que me iba a llevar el diablo, era. Esa Mercedes se bebía mil pesos interdiario. Llénalo. El diablo. Llénalo. Llénalo, coño. Eso es para rico nada más los Mercedes. La evaporaba, era. Pero nada más hay tres políticos, ¿eh? Hito. Buenos días. Faride. Faride, Faride. Ah, pero señores. Yo estoy esperando a Abel en la bajadita, si tú supieras. Abel. Abel. Abel, Abel. Mira, si Abel, lo digo de corazón, porque a mí me parece Abel un político potable. Pero yo creo que Abel tiene que plantearse seriamente, primero dos cosas. Sí. El discurso que va a asumir y el equipo que va a comunicar su discurso. No, acuérdate que Abel hay que prepararlo bien. Sí, por eso estoy diciendo, que él tiene que... Ya estamos en el 2023, Peter Vázquez. Sí, tiene que ser un... A la mano puede ser haitiano y gobierno de PRM que no sirve. Este país hay que hablar de muchas cosas. Está tarde, está tarde. Entonces, entonces... No crea, ¿no? Que hay que hablar de muchas cosas. Sí, hay que hablar de muchas cosas, que tú no lo creas. Entonces, en el caso de su equipo, a mí me parece muy malo el equipo de comunicación de Abel. Tres cosas él está diciendo, haitiano. PRM que está gobernando mal y el que cambie una ciudad puede cambiar un país. Pero déjame callarme. Ahí va a soltar. Le iba a hacer el fin de semana a Chucky y yo. Es que vamos a cumplir un año nosotros. Del video del hijo de su malditísima madre, de Santiago Vertical. Un año. Y vamos a cumplir bien, Eduardo. Atención, Santiago. Yo de esa gente tranquila. Un año va a ser de eso. Atención, Santiago. A decir, te quería hacer una atención, Santiago, con ese maricón que vende inmuebles allá. ¿En inmuebles? Inmuebles, inmuebles. Es de que viene a raíz, el pajarazo del diablo, ese maldito cálculo. El político que están esperando la bajadita. Santiago Peluquín. Hizo el video ese que con ese fue que inició todo. Es verdad. Él fue que inició el video y lo manipuló. Lo manipuló durísimo. Mira, es un talento. No te rías. ¿Eh? Es un talento. Lo que pasa es que lo complejo y la calvicie no lo dejan a él descollar. Descollar. La suspensión en diciembre después. Es lo que está buscando las vacaciones. Buenos días. Dale. Buen día, buen día. Dale, papá. Nadie ha mencionado al delincuente del pal vial que volvió a la capital un disparate. Ah, no, pero espérese. Ese pal vial, nosotros lo estamos esperando por seguro. Yo estoy. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, atención, Hugo. Dice por aquí un amigo que le está esperando a Leonel y a Carlos Guzmán. Ah, Carlos Guzmán, sí. Yo tengo problemas con el líder y el coro con el que él se junta solamente. Más nada. Carlos Guzmán. Miren, es que nadie que ande haciendo coro con Lula, con Tueso Tigre de por ahí. No, no, no. Y ya lo había hablado de gobernanza global, para preocuparme más todavía. Si yo te había hablado de... No, la gobernanza global. Miren, líder, váyase con su gobernanza global por otro lado. Parece un término de lo que usa José Lalupe. Sí, son de las vainas nuevas que se han inventado de que... Gobernanza. Las gobernanzas, no sé qué vainas. No sé qué es en teoría la de Pablo. Eh, teoría. Teoría. Teoría te digo yo a ti. En teoría va a hablar bonito. Buenos días. Humorling. Dale, papá. Mira, tengo a Manuel Jiménez. A Bolívar va a leer el boli. A Alexis Jiménez. Ah, pero todavía qué lado. El senador de Santo Domingo. El viejo eso. Ah, Antonio Tavera. Ese está a mí, sí. Sí, Antonio Tavera hay que... No, hay que mandarlo para su casa. Yo soy de la provincia. Ah, para su casa, para su casa. Ah, para su casa. Ah, se ha pegado. Es un señor, lo grande es el caso, que tenemos cinta negra eligiendo... Porque por lo menos Cristina tenía una casa en el Italia. Ah, pero no vive allá ni siquiera. En los restauradores que él vive aquí atrás. Ahí atrás vive él. Ah, eso. De verdad que está en un par de timbales. Buenos días. Buen día, Alberto. Saludos a los muchachos. Hola. Una pregunta. ¿Cómo se llama el senador de Santo Domingo Oeste? La provincia de Santo Domingo lo acabamos de mencionar ahora mismo. Nadie sabe. El 84% del votante de la provincia de Santo Domingo, según una encuesta que yo vi, no sabe quién es su senador. Debe poner una valla aquí en la 27 y dice, yo soy su senador. Antonio Tavera ganó por el tsunami de Luis Abinader. Así cualquiera. Pero nadie, nadie lo conoce a él en la provincia. El amigo tuyo que está en la luz. ¿Cómo se llama? Morrison. Ah, Morrison. Atención, Milton Morrison. Estoy pagando más del doble de la factura desde hace un año y medio. Te estoy esperando aquí. Y de hecho, tengo un aire menos. Así que, si tú no quieres que yo empiece a mandarte la factura a tu oficina, chequea bien con lo que tú estás haciendo. ¡No entraste! Es el ritmo de la mañana, 7.34. El ritmo de la mañana. De Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.